No bien terminó el Mundial de 1978 que consagró a Argentina campeón del mundo por primera vez en su historia, los periodistas del gráfico en la edición del martes 4 de julio de 1978 publicaron una nota en donde ellos definieron al equipo titular y suplente compuestos con los mejores jugadores que habían participado en la Copa del Mundo. La nota se llamó El Equipo Mundial de El Gráfico. Voy a compartir con ustedes las dos formaciones que presentaron los periodistas del gráfico. Los dos equipos, el titular y el suplente, fueron conformados con una formación de 4-4-2. Porque esa fue la tendencia mayoritaria en la Copa del Mundo. El equipo titular estuvo integrado por los siguientes 11 jugadores. En el arco, Filiol de Argentina, la línea de 4 defensiva, Nelinho de Brasil, Ruzman de la Alemania Federal, Kroll de Holanda y Cabrini de Italia. El mediocampo, planteado con 4 jugadores, fue integrado por Tardelli de Italia, Gallego de Argentina, Kempes de Argentina y Dirceu de Brasil. Y el ataque, con dos jugadores de punta, los periodistas colocaron a Krankel de Austria y a Rensenbrink de Holanda. El equipo suplente fue conformado por el arquero Hellström de Suecia, que atajó solo la primera ronda porque Suecia no clasificó, Simanovski de Polonia, Shirea de Italia, Passarella de Argentina y Bossis de Francia, como la línea defensiva, con Bossis que solo también jugó la primera ronda. El mediocampo de 4 jugadores, integrado por Lassami de Túnez, Boniek de Polonia, Gemil de Escocia y Willy van der Kerckhoff de Holanda, con Lassami y Gemil, que no jugaron la segunda ronda. Y en el ataque, los dos delanteros fueron Luque de Argentina y Bétega de Italia. Esos fueron los 22 jugadores elegidos por los periodistas de la revista El Gráfico para integrar las mejores formaciones de un equipo ideal, titular y suplente. En la Copa del Mundo de 1978.